Estamos en Expo Agro, en el stand de Yondir, y quería invitarlos al sector de financiación a que vengan a conocer los programas que preparamos para la feria, en pesos y en dólares, y hasta 6 años de plazo. Así que los invito a que vengan, así los podemos asesorar, y que puedan conocer las oportunidades para que puedan llegar a su Yondir. Yondir